Di otra vez de la leche de almendra tu opinión. Yo diría que es... Aquí está Giancarlo probando leche de almendra que la conseguimos en Aldi sin azúcar. Di tu opinión Giancarlo. Yo diría que la leche de almendra es muy espesa. Dices que es muy espesa. Y es una leche sin azúcar, así que... Yo diría que sí, que es muy espesa, sí. 30 calorías por taza. Súper saludable. Ahora vamos a probar... Green Peel Creeps. Yo lo he probado. Da tu opinión, da tu opinión de la leche de almendra sin azúcar. Sabemos con... Es sabrosa y tiene solamente 30 calorías por taza. Sabemos con medicina. A mí me gusta. Lo que pasa es que si te fuera dulce te gustara más. Ok, y esto que va a probar ahora es Green Crispy. Todo comida de Aldi, así trayéndolo por el helado saludable. Entonces, estos son Crispy de Green Peel. O sea, lo que se dice en guisante o pitipuá. Esos son unos chips que son hechos de eso. Vamos a decir, una papita de... No se ve bien, ¿no? Son horneadas. Son horneadas. Son una fritura... Son horneados. Digo que es bastante bueno. ¿Listo? Tú sabes que son de las bolitas verdes. O sea, que también... Saben... Saben... Bueno... 120 calorías una onza. Tampoco es que algo... 100%... Saben como... Como una papa. Pero es bastante saludable. Saben, mira, sabe... Como a una... Como un poco. Como... Sabe como... Como más o menos una pringol. Como sin sabor. Pero como... Como... Con sal. Ale, ¿qué tú dices de esta Green Peep Crips? Horneado. De guisante. Bien. Ven, ven. Ahora vamos a probar la suba grandota. La suba... Ay, hay que agarrar agua. Sí, pero la suba gigante, ven. Estas son uvas. La atiende. Rising Birds. Y habla. Sans Pepins. Ya está, no. Control. ¡Uh! Son unas uvas bastante grandes. Son unas uvas muy grandes. Es como del tamaño de... Nico quiere. Necesita el tamaño de esta... De esta... Ok. Nico le gustan mucho las uvas. Gracias por tapar la leche. Qué lindo. ¿Qué dice Giancarlo de las uvas? Yo diría que esto es muy grande, pero... Son sabrosas. Enormes. ¿Cómo se ve? ¿De tu opinión? Es igual, por favor. Son igual, pero... Ese tipo de uva es grande. Es una uva grandota. ¿Qué tú dices, Ale? Bueno, tú no la has comido. Así como de cara... ¡Uy! ¿Qué fue eso? Me diría que está muy bueno. Que muy bien. Pero la textura... Es que es demasiado grande. Es demasiado grande. Y... ¿Qué dicen de esta... Esto? De la Train Meals. A mí me gustó mucho porque llena bastante. Ok. Vamos a pruébalo. Nueces. Pero pruébalo a nueces. Pruébalo todo. Coge de todo. Así un puñito. Así. Y entratelo todo. Y prueba el sabor entero. Así como te sientes. Como una... 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 Una variedad. ¡Guau! ¿Qué tú dices? Del producto. Mira que me cayó. Sin pasa. Mmm... Yeah. Sobre todo que tú lo seleccionaste. ¿Qué dices del producto, Ale? Sabe todo. Muy bueno. Me gustó mucho. Pero siento que le ponen demasiadas pasas. Tiene... 150 calorías por un cuarto de taza. Tampoco es que... Es para comer una cosita de nada. No gran cosa. Pero llena bastante. Mi experiencia fue que me llenó bastante. Comí un chin y me sentí llena todo el día. Yo diría que es que le ponen demasiadas pasas. Mmm. Puede ser que a un ambiente no le guste la pasas. Esa es la opinión de Giancarlo. A mí me encantaron estas frituritas de... Crispy. De pitipoix o de guisante, como le llamen. Y son horneadas. Es lo mejor de todo. ¿Ves todo lo que me tocó? Ah, sí, sí. Ya te vi que limpiaste. Bueno. Esa es la opinión de Giancarlo y Alejandro. De estos productos que compramos en Aldi. Terminado el video.